hola hola chicas bueno este es un vídeo que era el primero que debí de hacer desde que iba a empezar a hacer los vídeos prácticamente disculpen si me van a ver media así así no es fácil estar sentada acá tengo que estar acostada me da como un piquete en el pecho voy a hacer este vídeo porque muchas personas la que están haciendo la receta que están haciendo los testes quiero que me escuchen bien 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 porque le he dicho un montón de veces quizás en otros vídeos pero es sumamente importante y más para las personas que son nuevas que no saben es sumamente importante por favor chicas que no hagan cualquier té porque les digo esto porque yo le digo los nombres verdad en países los nombres son diferentes cambian hay momentos que yo le he mostrado la planta para que no hay equivocación igual por eso abrir mi instagram abrir un instagram para poder postear ahí lo que son las fotografías que más o menos te puede ir con la fotografía que que yo publique usted puede ir a la tienda más o menos es para para uno poderse dar cuenta cuál es o cuál no es por una fotografía usted puede ver no otra de las cosas también vengo poniendo en instagram recetas que son sumamente cortitas que no lo puedo hacer un vídeo que lo puedo ir ahí a escribir muchas me dicen yo quiero que te escriba todo la verdad es demasiado trabajo hacer los vídeos y ir a poner todas las recetas ahí escrita la que yo pueda como el día de ayer que no me podía sentir muy bien lo que dice que empecé a escribir una receta como de tal diferente planta y para que es bueno es lo que vengo poniendo ahí porque es sumamente importante que también yo tenga un lugar donde yo pueda postear fotografías para que así usted no tenga equivocación que quizás aquí se pueda llamar una planta diferente pero usted con la fotografía usted va a la tienda y prácticamente se llama diferente no pero es algo que uno para aclarar las cosas voy a aclarar desde ahorita tengo personas aquí que dicen a ruda la ruda es sumamente que si usted se la toma uno es en una de las plantas se están equivocando van con otras personas o con otras chicas le compran diferente tipo de planta no es la planta mire una persona el día de ayer estaba yo sentada porque desde ayer fue que vine a prender mi teléfono sinceramente personas que yo sé que están desesperadas quieren tener un positivo pero las cosas no son así yo no estoy disponible vamos a decir 24 horas yo tengo cierto horario para escribir mensajes chicas que me vienen mandando mensajes no no nada más es una persona son muchas que yo tengo me mandan fotografía por eso abrí instagram porque eso es una forma que me pueden mandar mensaje privado ahí voy poniendo positivos también quiero que me ayuden en esto porque prácticamente entonces no será de gran ayuda para mí aquí hago los vídeos le digo cómo cómo hacer las cosas igual si no tengo otra opción tendré que cerrar allá porque es demasiado trabajo para mí tengo que estar aquí y tengo que estar allá tienen que entender que hay gente que no tiene instagram pero es sumamente importante que ustedes vean la fotografía como es porque quizás yo estoy diciendo un nombre y quizás en su país o donde usted esté no lo llamen así tiene otro nombre pero por la fotografía usted lo puede encontrar prácticamente no dejarse llevar o de una persona que está aquí también una chica le compró según que una ruda le quitó la menstruación la ruda en ningún momento que usted se la está tomando obvio tiene que tomársela con la menstruación a toda la persona incluso personas que no tenía menstruación le ha bajado cosas que yo he dicho aquí han funcionado lo han visto muchas incluso vengo poniendo positivos de personas que están operadas personas que te van a tener doble baby personas que van a tener a primera vez que va a haber una que va a tener tres bebés prácticamente muchas quieren compartir su sonograma con ustedes instagram lo vengo haciendo si es algo que es no es como como hacer un vídeo que tengo tenía que pasar todos los positivos acá que vengo haciendo con esto para llamarse en un llamado a todos ustedes que por favor verifiquen la planta que van a tomar en primer lugar si usted tiene la menstruación la ruda no le va a quitar una voy a decir una no le va a quitar la menstruación al contrario le va a salir más usted va a ver más este cuajorones su menstruación va a ser un poquito más si es ruda la ruda que yo estoy diciendo definitivamente no quita la menstruación se está tomando otro tipo de ruda claro hay dos tipos tiene que fijarse primero por esto que le digo ver los vídeos de las imágenes que yo vengo poniendo porque usted dice a fulana me dijo que esta vez me la voy a tomar una persona no puedo decir nombre porque igual también es privacidad de las personas no quiere que bueno no fue regañada pero le dije a la muchacha figura de la fotografía que yo tengo en instagram y figura de la fotografía que tú me estás enviando son dos diferentes tipos de ruda la ruda no le va a quitar por luego verifiquen bien las plantas antes de tomarla como agarren las imágenes vengo poniendo imágenes si usted no tiene instagram si usted la verdad no puede hacer nada yo la verdad aquí también vengo mostrando las plantas todas las cosas que vengo haciendo lo que no quiere atrasarme con los vídeos en vez de que yo siga adelante estoy atrasada porque persona dice es que me vendieron eso entonces usted se va a vender algo que le va a hacer que no sé si que queda hasta estéril una otro deben de verificar no por cualquier persona que quiera venderle plantas deben de verificar que lo que sí les digo huevitos de godorniz jugo de naranja vengo posteando la pastilla un más o menos tienen que ser vitaminas que sean de embarazados en es tanto complicado lo que van a hacer y el paso a paso sinceramente porque hay veces que ustedes mismas se frustran ustedes mismas se y lo he visto en muchas personas que andan preguntando con otras si ellas están aquí porque usted tiene que estar preguntando o envíame la planta yo dije guau es como le digo envíale la planta pero si viene y dice aún me mandó algo que no es conmigo no reclame reclame con esa persona porque realmente es una conversación que usted está teniendo con esa persona tengan precaución vayan a un lugar que donde vendan planta si usted ve que no es no lo tome déjelo así siga haciendo lo demás hasta que usted lo encuentre que usted vea que es una vamos a decir que usted puede ir a esa tienda a reclamar mira esto no es esto o fijarse en la fotografía vamos a decir porque como les digo no todos los nombres son iguales aquí se llaman diferente quizás usted por la muestra de la fotografía usted puede dar con la planta que estoy hablando tienen que asegurarse bien que son las cosas que estén está usted ustedes están utilizando si usted no ve que es eso no lo compre siga con lo demás más para adelante pueden encontrar lo mejor porque porque lo primero que levantó me lo voy a tomar por eso yo dije los vinos voy a hablar los vinos también qué pasa con los vinos los vinos lo están haciendo ahorita que no son originales que les dije le hice un vídeo anticipándole que tenga mucha precaución porque están vendiendo este vino que no es el original quita la menstruación porque una muchacha lo compró ebay otro lo compró en best buy no me acuerdo donde otra tienda más no quiero decir nombres acá y prácticamente le ha quitado eso no quita menstruación ese regula su menstruación le ayuda no hay uno obvio como yo dije paren de tomar ese entonces puse hay uno que tiene ticket en la caja y hay otro que no tiene ticket cuando se lo saca de la caja o sea le vine le hice un vídeo que tengan precaución donde te compran sus vinos porque ahora todo está haciendo este vino ya no la había pero como ya saben que yo estoy haciendo vídeos y cosas así lo están haciendo lo que es que no es original de hecho le estoy diciendo si no es necesario si usted ve que no es no lo compre evite sea un problema siga con los demás con los testes o con las vitaminas o con los huevos que usted tenga o sea lo que no quiero es que usted trata de tomarlo se trata de ver si es el original si no es no tomarlo porque se ve original dice el nombre y todo en la caja el color pero prácticamente no lo es le quita la menstruación hice un vídeo un llamado a muchos de ustedes incluso hay una tipa que según lo anda haciendo que no es original también ella no sé que tiene una fábrica no sé a dónde una muchacha me pasó la voz que le había vendido a cinco personas la verdad de eso yo no puedo comentar es de cada persona por eso deben de fijarse bien dónde lo van a comprar que se vea yo por eso lo puse hay otros que ya sinceramente usted abre el bote y el bote bueno la caja no tiene etiqueta verdad pero el bote no lo tiene igual en la parte de abajo nomás le pusieron como una estampa en la parte de abajo del botecito con usted lo alza para ir al bote es algo que es bien 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 miren hay teléfonos que son este que no son originales hay cables que no se ven como originales no lo son o dífonos tengan mucha precaución si usted no quiere vamos a decir es siga con lo demás siga con los huevitos las vitaminas el jugo de betabel el jugo se no hay que complicarse su vida trate de buscar el higo el la hoja de cómo se llama ay de mí usted me van a sacar a mí todo el licuado lo que es de betabel con la zanahoria o es tomar mucho jugo de naranja eso es buenísimo la hoja de guayaba el higo como le dije trata de buscar la grañona yo le anticipo las cosas antes de que le lleguen a pasar pero muchas no ven los vídeos ya lo vienen a ver ya que es muy tarde entonces hay donde dicen guau no lo vi hay dos tipos de ruda fíjense bien igual muchas dice ya encontré el suapante le digo mándame la fotografía eso no es apante quien te vendió eso y tengo una fotografía del suapante de la grañona todas las plantas la verdad no sé qué decir tenga mucho cuidado lo que van a tomar si no sigan tomando lo que están tomando hay muchos veces que lo vengo sacando la última receta que yo hice de mis hijos que yo pues el primer bebé que tuve prácticamente voy a sacar más lo que quiero que tenga mucha precaución y que se fijen si está mirando que ya le está queriendo cortar no lo tome porque no es la planta varias como cinco personas el día de ayer me mandaron que según ruda y no era ruda tienen que tomar mucha precaución se lo venden en la tienda por contarlo de venderlo son capaces de decir si es y no es así que tengan mucha precaución mis amores y antes de comprarlo más de una fotografía prácticamente yo me fijo como muchos ya vienen haciendo no no lo compre sigue con lo que estás porque es mejor prevenir que lamentar después no y de hecho pues no es nada del otro mundo pero tienen que tener mucho cuidado porque usted no quiere quedarse sin menstruación y después le puede decir no porque yo lo tomé pero si tú no estaba seguro en la tienda son capaces miren yo he visto personas que me han dejado comentario que han ido a plantas de donde son de y que prácticamente se burlan de las personas les dicen a las personas o que tú para qué vienes a buscar es que muchas han ido a buscar la minita y que greña ha ido a buscar la grañona y otra han buscado que el suapante se le quedan riendo se burlan muy bien si este es pero prácticamente no es solamente de contar de vender las cosas la gente son capaces de si si estén porque no lo venden es algo que no se vende casi es muy raro no y la gente pues no sabe para qué se utiliza o para que lo usan muchas personas es por eso que les estoy diciendo que tomé mucha precaución chicas sigan con lo que están y tener mucha fe trata de limpiarse muy bien y hacer las cosas correctamente bien aquí están los vídeos usted nada más que escuche y cualquier duda comentar en el vídeo cosas que usted no sepa no importa su caso vienen muchos me están escribiendo mira solecito que esto que lo otro mira pase esto para no importa lo que usted haya pasado empiece a hacer la receta si en verdad quiere salir positiva es muy fácil es lo que usted misma va a buscar y si no lo encuentra no lo compre no es lo primero que usted va a ver usted lo va a comprar no cuídese ame se cuide su cuerpo porque es muy importante quiero mucho estén pendiente con otra receta la última creo que voy a hacer ya de hoy porque la verdad no me siento muy bien y vamos pasito a pasito 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 bye chicas